Luis Rosario, Director Provincial de Salud, que está con nosotros, doctor. Buenos días. Qué bueno que esté aquí. Señores. Señor, espérese, espérese. Antes de saludar. Usted tiene gente cobrando salud pública. No, no. ¿Le podemos hacer balanza? Lo pueden hacer enterito. Oigan. Le voy a decir algo y espero que llegue a la reflexión. Mira, todo depende del cristal con que se mire. Oh. Porque recuérdense que a veces, aquí hay personas que la han nombrado como maestro y le dicen, fájese a estudiar magisterio, que usted está nombrado como maestro. Ustedes lo saben. Aquí hay muchas personas. Espérate, ¿cómo fue eso? Eso pegó todavía. Lo nombraban como maestro y le decían, inscríbase a estudiar magisterio. Lo nombraban como enfermera, óyeme. Y tengo datos reales de eso. Y le decían, inscríbase, hace un curso de enfermería porque la nombramos como enfermera. Entonces, todo depende del cristal con que se mire. Pero como yo no vine a hablar de educación, yo vine a hablar de COVID. Vamos a COVID. Doctor, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la realidad al momento del COVID en nuestro país? Y la variante. La realidad del COVID en nuestra provincia, al día de hoy. Francis, mira, Francis. Tú trajiste el COVID. Hoy, 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 hoy debe ser uno de los días después de que apareció el COVID, que nosotros hemos estado más bajitos. Nosotros tenemos cinco pacientes en el siglo XXI, de los cuales tres no son de aquí. Tenemos cuatro pacientes que salen INEME, tres pacientes en el materno y siete pacientes en Guiza. Ningún paciente en la clínica Gori, ni en el de Reynoso, ni en el Avandier. ¿Y en UCI? Óyeme, en UCI tenemos siete pacientes en total. ¿Están vacunados esos? No, entonces, la mayoría de esos no están vacunados. O tienen una sola dosis de Sinovac. Pero eso no quiere decir que usted no tenga que seguir utilizando su mascarilla, manteniendo el distanciamiento físico, higienizándose bien las manos y protegerse. Y si usted no está vacunado, usted tiene una sola dosis de Sinovac, vaya a ponerse su segunda dosis. Después que usted se ponga su segunda dosis, póngase también su refuerzo. Porque la cepa Delta, la cepa MOL, la cepa británica, son cepas que dos dosis de Sinovac no son suficientes para darle una buena protección. Ahora tenemos una nueva cepa, que es una cepa que viene procedente de África, que ya la noticia apareció. La descubrieron el día 18, Omicron. Y esa cepa tiene la particularidad de que se presenta de manera distinta con respecto a las demás cepas. Cepa, porque esta cepa de COVID ni te quita el olfato ni te quita el gusto. O sea que tú puedes creer que tienes una gripe cualquiera. Eso no lo habíamos tenido como referente. Sí, sí, entonces no te quita ni el gusto ni te quita el olfato, que es referente, claro. De que tú dices, tiene COVID, perdió, no huele nada. O la comida no le sabe a nada. Esta cepa es difícil. Ahora. Esta te permite disfrutar de los olores y de la comida. Sí, sí, sí. Tú con COVID entonces vas a cocinar. Esa te esconde entonces. Porque cuando arrancó el COVID, esa esposa mía duramos meses. Para poder recuperar. Sí, 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 comiendo de saldío o salado, porque esa no le sabía nada a la comida. Pero miren, señores, hay mucha atención a esta cepa. Lo sí un poco interesante que es los niveles de mortalidad no son tan altos como la cepa delta ni la cepa moho. O sea que en África, donde se ha presentado esto, no ha habido muchos fallecimientos con respecto a esta cepa. Seguimos vacunando todos los días. Seguimos comunicándonos con los directores de las escuelas. Seguimos vacunando también. Y los directores de las escuelas que todavía que nos falten niños por vacunar también solamente tienen que llamarnos y nosotros nos presentaremos allá con todo el equipo de salud pública a vacunar a todos los niños que nos faltan. Doctor, el porcentaje que le iba a preguntar, ¿cómo está? El porcentaje de primera dosis aquí está en 68%. Abajito todavía. Bueno, date cuenta que si nosotros revisamos, si nosotros tuvieramos una manera de manera concreta y real de identificar todos los que están vacunados. Porque, por ejemplo, en mi casa que tenemos seis personas ceduladas, cinco se vacunaron en Santo Domingo, de mis hermanos y mi hija grande. Y eso me lo están contando a mí como que me faltan aquí. El Ministerio de Salud Pública y el gobierno va a tener que buscar la manera de hacer una revisión exhaustiva. Cruzar esas informaciones. Cruzar, cruzar esas informaciones. Hace meses que estaban planteando y se reunieron con la gente de la Junta Central Electoral para hacer un cruce general de eso. Para identificar realmente dónde estamos. Ahora, los niveles de ocupación camas COVID es lo que te dice en realidad cómo estamos nosotros. En las últimas semanas ha habido un incremento fuerte en muchas provincias del sur y del este. Y en una parte de la capital. ¿Y cómo está en esa provincia en cuanto a la vacunación? Porque lo que está pasando con Omicron es que dicen que al ser una de las regiones de menos incidencia de la vacuna. Lo han identificado como la cepa del no vacunado. Esta es la Omicron. Aquí. No, no, no. En el mundo entero. Ya, ya, ya. Porque parece que al que está vacunado eso no le hace absolutamente nada. Pero acá andan un 30% por allá, por Sudáfrica. El porcentaje de vacunados es muy bajito. Sí, es muy bajito. Sí, por eso. Entonces, inclusive el gobierno chino ya dispuso a llegar a donación de mil millones de vacunas a África. ¿Cuánto nos está costando ella el estar vergando con este bicho? China, China. Le va a... Le va a donar mil millones de vacunas a África. Mira, quizá está pagando indemnizaciones indirectas. ¿Y Estados Unidos cuánto le va a donar? Ah, no. Ah, yo no sé. Mira, mira. Oí de China, sí. Pero no. Sí, yo la voy a decir. De Estados Unidos no sé todavía. Doctor, nuestra pregunta del día en el programa es buscando la interacción del público y así lograr algunas observaciones que pueda hacer cualquier persona en favor de transmitir ideas para tomar medidas. Y es la siguiente. ¿Cuáles medidas, cree usted, debe tomar el gobierno dominicano por variante Omicron? La que salud pública tenga, usted me la dice. Y me gustaría ya, por la experiencia que tú has adquirido, ¿cuáles medidas para contrarrestar la incidencia en el país de nueva cepa? Mira, tú sabes que la mayor entrada económica de nuestro país es el turismo. El turismo. El COVID, que es una enfermedad muy difícil porque tú puedes contagiarte del COVID ahora mismo y te hacen antígenos, PCR, pruebas rápidas y te agarran una tomografía y tú sales negativo. Y estoy infectando. Porque ya tú tienes el virus en tu cuerpo y el virus empieza a incubarse y después de unos cuantos días que tú empiezas a dar positivo en todas esas pruebas. Es muy difícil. Nosotros tenemos, tuvimos un caso de una niña en el colegio continental que se fue el fin de semana con sus papás y para salir para acá le hicieron su prueba en Estados Unidos y dio negativa. Y cuando llegó aquí al otro día ya la niña presentó el malestar y se le hizo la prueba y entonces dio positiva. Pero ya ella. Es decir, 78 horas antes. Y estaba vacunada. Y estaba, no, 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 una niña mucho menorcita de edad de unos 7, 8 años. Que no estaba vacunada. Pero lo que te digo es que cuando le hicieron la prueba allá en Estados Unidos, ya ella tenía el virus. Pero no. ¿Tú comprendes? ¿Tú entiendes lo que yo te digo? Entonces es muy fácil tú estar en África y tú coges un vuelo para Estados Unidos que dura 15 horas de África a Estados Unidos y tú montaste con una prueba negativa ahí en África. Tú teniendo el virus y tú llegar a Estados Unidos y desmontaste el avión bien y al otro día o dos días después presentar los síntomas y ahí estás tú que estás positivo y lo trajiste de África. Entonces, ¿qué sigue recomendando Salud Pública, señores? Mascarillas. Lavado de manos, distanciamiento y vacúnese. Esa cepa, Omicron, al que está vacunado, mire, no le hace nada. Vacúnese. Por eso le dicen la cepa de los no vacunados, porque le da durísimo al que no se ha vacunado. Doctor, mañana estamos a primero de diciembre. Unas semanas atrás había preocupación por los posibles aumentos de contagio, aumento de la ocupación de camas en el país. Como que eso ha mermado un poquito el tema de las restricciones. En ese sentido, ¿cuál es su parecer? ¿Qué conoce? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué va a pasar con las restricciones en diciembre? Mira, las medidas siguen siendo las mismas. Pero no hay medida ahora. Claro que hay medida, porque si tú vas a tener una fiesta, Carolina. Carolina. Doctor, dígame quién la alimenta. Me dura, Carolina. Véte a play. Yo veo a la gente sin la mascarilla en sus fotos. Y lo veo los días atrás sin mascarilla, doctor. Óyeme, óyeme, si están exigiendo la tarjeta de vacuna, y yo te meten en Estados Unidos al estadio donde todo el mundo presenta su tarjeta de vacuna, todo el mundo está sin mascarilla. Vamos a vacunarnos todos. Pero nos contagiamos. A ponernos nuestras dos dosis, nuestros esfuerzos. Señores, el COVID llegó para quedarse. El COVID no se va a terminar cuando todo el mundo se vacune, porque esto es un virus gripal. El COVID llegó para quedarse. Eso se quedó. Y eso va a seguir mutando todo el tiempo. Eso es una gripe. Entonces, ¿para diciembre? Para diciembre. Toda la persona que, si usted va a tener una fiesta con una orquesta, una fiesta de Navidad, como la grande que hacen aquí, solamente nos invita, nos hace una solicitud. Y nosotros le decimos, en tal salón caben 500 gente, meta 300. La de Antonio Santos, por ejemplo. La de Antonio Santos. Ya nos hicieron la solicitud para el día 25 en el Club de Mayores. ¿Y qué implicaciones conlleva la solicitud y la aprobación? Bueno, lo que pasa es que Antonio Santos le aprueba a una cantidad de personas menor a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Raulín, creo que viene para Ábalo. Es que aquí vienen muchísimos artistas. ¿Y cuántos no han venido todos estos días? Todos estos días, señores, aquí. En promoción. Yo tuve en los otros días una fiesta con los hermanos Rosarios, pero ven acá. ¿Y cuántas fiestas no hay? Sí, los Rosarios también vienen para acá. Y vienen para acá los Rosarios. El doctor fue a la fiesta de los Rosarios. Fran Reyes también viene para acá. Claro que sí, pero entonces, señores. Me dicen que Yudú se va a activar. La vida debe continuar. El país debe seguir caminando. Es vacunarse. Es vacunarse, es vacunarse. Y tenemos vacunas disponibles para todo el mundo. Y miren, tenemos un medicamento que es Renkov. Que es un medicamento que está hecho especialmente para el no vacunado. Para el no vacunado que lo agarre el COVID. Y solamente queremos que si usted no está vacunado y usted siente algún síntoma de dolor de cabeza fuerte, fiebre y virus gripal, inmediatamente acuda a su médico que nosotros tenemos el medicamento para que usted no llegue a un... Habilitar la inmunidad. No, 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 que no llegue a otro estado de la enfermedad que entonces usted haya que entubarlo. Tenemos con qué revertir eso al inicio. ¿Cómo se llama el medicamento? Renkov. Y lo tenemos, señores, lo tenemos totalmente gratis. Renkov. Sí. ¿Pero usted no quiere que lleguen ahí? Nosotros no quiere que... No, pero mira, lo que te digo, Geryan, es que también tenemos medicina para los no vacunados. La tenemos ahí. Doctor. Y tenemos medicina también para el vacunado también. Porque miren, todo el que es obeso, diabético, hipertenso, aunque esté vacunado, el COVID le da y el COVID lo va a ingresar. Doctor, pero una preguntita. El ministro, clamante ministro de Salud Pública. Ah, pero ese es mi pana y mi amigo. Ah, pero bueno, ese amigo para que le escriba ahora. ¿Qué es su dependencia? Él dijo que en la República Dominicana ya estábamos por el 78% de vacunados. De primera dosis, sí. No, no, ni de primera ni de segunda. La primera estamos en un 63%. No, no, no. ¿Se está hablando mentira? No, 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 estamos mal. Doctor, doctor, esperes. Ya le dijo a hablador aquí. Ah, ¿y buscá tú aquí? No, no, al director de salud. Al de salud. Realmente nosotros no estamos en un 68%. Ah, fue Daniel que dijo eso. Sí, Daniel Rivera. Entonces. Entonces, Daniel dijo que estábamos en cuánto. Oye, que estábamos en cuánto. En 78%. 78. Ni con la primera, ni con la segunda, ni con ninguna. Estamos en 63%. Yo voy a revisar, pero yo pensé que era 68% con la segunda. Pero en 78% no estamos todavía. Doctor, hay un tema relacionado con las vacunas que la gente comenta en la calle. Es bueno aclarar porque la desinformación hace mucho daño. Que es el asunto de los infartos. La gente relaciona que está habiendo muchos infartos y que tiene que ver con la vacunación. Pero, ¿y tú sabes los infartos que ha habido toda la vida? Sí, pero me gustaría escucharlo a usted desde el punto de vista médico. Se percibe. Hay algo que sí, que se percibe. Yo no sé si la sociedad médica dominicana lo está estudiando, pero mucha gente. Oye, el COVID es una enfermedad. Que el COVID, entonces, la otra afección que tú tienes, te la recrudece el COVID. Ayudando un poquito al doctor ahí. Oye, te la recrudece. Y si tú eres un cardiópata y te agarra el COVID, entonces, cuídate. No, pero estamos hablando de personas que nunca habían presentado cardiopatía alguna. E incluso, este pelotero de 41 años que murió recientemente de un infarto. Déjame decirte unas cosas. Sí, pero te has asociado al COVID, no básicamente a la vacuna. Pero déjame decirte algo. Que son cosas muy distintas. Por eso, perdón, quiero que el doctor en ese sentido vamos a escuchar. Mira, déjame decirte algo. Mira, Francia, déjame decirte algo. Tú sabes el porcentaje de personas que hay en el país que son diabéticos y no lo saben. Sí. De verdad. Que son hipertensos y no lo saben. Sí. Tú sabes a los que les gusta un pelotero consumir heteroides. Los daños que producen el corazón. Entonces, vamos a revisar. Y las bebidas energizantes. Vamos a revisar bebidas energizantes y todas esas cosas. Sí, pero los infartos. Entonces, oye, que la gente cree que porque ni un día le ha dado un mareo que tú caes redondo. Tú no tienes nada que tú estás sano. Sí. Entonces, cuando te llevan a una emergencia que el azúcar se te disparó. Yo te lo acepto, por lo que estoy preocupado. Y te dicen que día ni yo soy diabético. Yo tengo un primo en Pimentelos, otro día, que salieron huyendo con él, que le había dado un infarto. Y para el hospital, lo metían para cuidado intensivo. Y era un pase de drogas que se había dado. Entonces, salió derechito después a los dos días y que era un infarto. Entonces, señores, miren. Usted relaciona lo que a veces entendemos. El COVID, miren, cuídese del COVID. Póngase su vacuna. Si usted es cardiópata, póngase sus dos vacunas. Si no va y póngase su refuerzo. Póngaselo. Si usted es diabético, más rápido, póngaselo. Si usted tiene un problema renal, corra y póngase su vacuna también. Porque, mire, si el COVID lo agarra a usted, diabético, con un problema renal, hipertenso, o lo agarra obeso. Mire, persínese porque usted la va a pasar mal. Sí, sí. Así es que vaya vacunando. Le va a dar duro. Doctor Luis Rosario, muchísimas gracias por estas informaciones. Entonces, ¿cómo es la cosa? Que Fucá de una guagua estudiante, ¿cómo es? Una foto, como quede su dinero. Como que él es un empresario. Como quede malo. Si los estudiantes cogen lucha a pie, entonces malo. No, pero él no tiene que estar haciendo relaciones públicas para que enaltezcan su figura y lo estén agradeciendo. Por Dios, el ministro no está para eso. Ministro, mira. Ministro, mira.